Buenas Alexandra, como obrospitaleiro, me hace mucha ilusión mandarte este vídeo para darte la bienvenida al camino. Estamos muy contentos de que puedas hacerlo con nosotros y personalmente me hace mucha ilusión poder compartir una etapa del camino a cabo en Obradoiro contigo. Así que nos vemos dentro de poco y un abrazo. ¡Chao!